¡Wooow! ...ocasiones de hecho en las que se han profetizado cosas dentro de los juegos Es decir, nos han mostrado mensajes como entre líneas de cosas que iban a ocurrir Y han ocurrido de hecho, ¿vale? De hecho empezaremos con... Bueno mira, vamos a empezar ya con este vídeo ¡Os va a molar! ¡Os va a molar! Eso... Está seguro Antes que nada gracias a los miembros del canal por apoyar el canal Este es un vídeo exclusivo para miembros y lo son durante un mes Luego lo publico para todos y publico un nuevo vídeo exclusivo para los que siguen siendo miembros, ¿vale? Así siempre hay un exclusivo pero del mismo modo nadie se lo pierde Así que si queréis apoyarme, como siempre es opcional, ¿vale? Pero os agradece y si queréis pues tenéis acceso también a estos vídeos exclusivos antes que nadie Tendréis link abajo en la descripción Y bueno además de esas hay más ventajas pero como digo es solamente si os interesa apoyar el canal Ya os miraréis las ventajas si vosotros queréis también Dicho eso gracias de nuevo a todos los miembros y ahora sí pasemos al vídeo Como os he dicho al inicio han habido muchos guiños, referencias y lo que se podrían decir profecías En Destiny, ¿vale? que han profecitado cosas que iban a ocurrir más tarde Desde las profecías de Osiris a cosas como Telesto, ¿vale? Bueno, mira, hay mucho lore, mucho lore y muchos de estos puzzles que han sido realmente increíbles y sorprendentes Ahora, uno de hecho que lo relacionamos con esta historia, ¿vale? para poneros un ejemplo y de hecho que tiene que ver con esto es Las visiones de Ikora Poco después de Forsaken Ikora tuvo una serie de visiones de la luz, ¿vale? Y hablaba de coronas, rosas, árboles de plata y velas que se encendían en fogatas Ahora, eso lo podemos relacionar a lo siguiente En cuanto a las coronas, podemos relacionar la corona del dolor, ¿vale? La incursión, Galran, ¿vale? y bueno, sí, la corona del dolor En cuanto a rosas, podemos relacionarlo a Shadowkeep, ¿vale? Es decir, la escena final en la que nos encontramos con nuestro doppelganger de la oscuridad, ¿vale? Que está llena de rosas y tal Lo que también el árbol... perdón, los árboles de plata, ¿vale? Los podemos relacionar directamente con... Bueno, había gente que los relacionaba con los corredores del tiempo en su momento Pero creo que definitivamente lo podemos relacionar con el árbol de plata Que apareció en... O sea, el árbol de hojas de plata, ¿vale? Que apareció con temporada de los visitantes, ¿vale? Y en cuanto a lo de las velas De hecho, es interesante, ¿vale? Esto ya es lo que opinéis, ¿no? Pero lo relacionan la mayoría con el ataque al Almighty, ¿vale? Cuando Rasputin... Bueno, cuando de hecho empoderamos a Rasputin Para que pudiese atacar al Todopoderoso Para que no lo estrellaran contra la ciudad Pues vimos como poco a poco iban explotando Esos ataques de Rasputin Que de lejos parecían, pues, velas, por así decirlo Es decir, todo súper chiquitito Y eventualmente, pues, fue una explosión que te cagas Que terminó, pues, en el Todopoderoso estampándose por ahí en la tierra No con el mismo impacto con el que iba a explotar, ¿vale? No terminó con el sistema solar entero Pero creo que, sí, muy posiblemente hiciera referencia a eso De todos modos, el árbol de... De hojas plateadas es lo que nos interesa Árbol de alas plateadas De hecho, o sea, tiene hojas plateadas también, sí Pero alas plateadas Ahora, hice un vídeo dedicado a el árbol de alas plateadas Y a toda su historia, ¿vale? El de dónde creemos que salió, ¿vale? Su relación con Osiris Y... Muchísimo más Lo importante que quiero destacar de esto Y de esta temporada en particular Es que una vez llegaron las pirámides Íbamos a entrar en contacto con ellas directamente De hecho, nos iban a absorber, ¿vale? Igual que hicieron en Shadowkeep Hasta el momento en el que Sabazún lo impidió ¿Vale? Sabazún nos transportó a su mundo Y cada semana, en esa temporada Teníamos que derrotar a los esbirros de Sabazún, ¿vale? Superar sus pruebas Para poder llegar al árbol de alas plateadas Y recibir el mensaje de la oscuridad Ahora, igual, muchos pensáis que Sabazún Lo que estaba haciendo era evitar que entráramos en contacto con la oscuridad Para así poder hacernos más fuerte Y enfrentarnos a ella Y podría ser, ¿vale? De hecho, es lo que pensaba yo también Hasta que he empezado a cambiar mi perspectiva sobre Sabazún Sabéis que desde hace unas semanas ya Empiezo a pensar que No solo necesita nuestra ayuda Sino que es nuestra aliada Incluso actualmente Y creo que lo que estuvo haciendo desde aquel entonces De hecho, aquí estáis viendo la escena En la que la pirámide está absorbiendo Y Sabazún nos corta el camino Y nos lleva a otro lugar Pues lo que creo que estaba haciendo con eso Era que esperáramos ¿Vale? Si hubiéramos adquirido la oscuridad en aquel momento Hubiéramos tenido un contacto tan directo Hubiéramos adquirido la Stasis Lo que sea en aquel momento Probablemente habríamos llegado a uno de los futuros oscuros En los que todo iba mal ¿Vale? Quizás Eris habría sido corrupta O nosotros no habríamos sido capaces De usar la Stasis sin ser corruptos Y bueno, sí, creo que es un puntazo muy importante Es decir, si no hubiera sido por eso Es muy probable que hubieran salido mal las cosas Recordad que hasta que no llegó Beyond Light Es decir, más allá de la luz No llegó la desconocida Exo Que es, de hecho, quien nos enseña A usar Stasis sin ser corruptos por ella ¿Vale? Eris, de hecho, fue uno de los personajes más importantes E influyentes en el futuro oscuro ¿Vale? Porque terminó siendo corrupta por la oscuridad Así que si no hubiera sido por Sabazún Enfrentándose a nosotros en este momento Y evitando que contactáramos con la oscuridad Probablemente habríamos alcanzado unos futuros oscuros Así que sí, creo que Sabazún nos ayudó en este momento Y entre otros muchos ¿Vale? Ya hablaremos de eso en otro momento Pero sí, creo que Sabazún nos ha ayudado muchas veces De cualquier modo Esta temporada fue realmente importante por eso ¿Vale? Porque recibimos montones de mensajes de la oscuridad Y dicho, en uno de los últimos Y es a lo que viene en este vídeo ¿Vale? Recibimos un mensaje en particular Que se alinea con lo que ha ocurrido en temporada 12, 13 y 14 Y podría, muy bien Dejarnos caer lo que puede ocurrir en temporada 15 Lo que veo muy interesante Así que vamos a ello En este libro de Lore Una exegeta peculiar Recibimos las interpretaciones de Eris Morn De estos mensajes de la oscuridad que está recibiendo ¿Vale? Y el primer parágrafo Es de hecho el que nos interesa Bueno, hablando de hecho de la última carta ¿Vale? La número 14 Nos dice lo siguiente Informe del enrutador encriptado de Bandnet Dice Por fin otro mensaje con sustancia La influencia del enemigo en nuestro sistema solar Podría ser más vasta de lo que pensamos Debes encontrar señales de su efecto Errores o fallos en los constructos Vex Erupciones de magia de la colmena Empoderada o autodestructiva Nuevos repudiados Festejos y expediciones de los seguidores del emperador narcisista Pausa Esto es lo que nos interesa Ya está O sea, aquí es donde os digo Que están esos mensajes de temporada 12 13, 14 y 15 Y os lo digo para que A ver si encontráis vosotros la conexión Antes de que os la diga Pero Empezando con la temporada 12 Ahí Es cuando nos enfrentamos a Shihwar Hacia los criptolitos La furia De la colmena Esa furia Lo que hace Es que los Que son corruptos Por ella Básicamente tengan Pensamientos autodestructivos ¿Vale? Muy tóxicos Por así decirlo Y que básicamente Los llevan a eso A volverse locos Y Lo he explicado al detalle En otros vídeos Pero creo que todos Podemos ver la relación De La furia de la colmena Y la autodestrucción ¿Vale? Sobre todo cuando la mencionan Junto con erupciones De magia de la colmena Empoderada o autodestructiva O sea 100% se trata de los criptolitos Y temporada 12 Luego En cuanto a temporada 13 Tenemos Esta frase Dice Festejos Y expediciones De los seguidores Del emperador narcisista Esto Lo podemos relacionar Con el Glicon Y las expediciones Del emperador Calus ¿Vale? Para comunicarse Con la oscuridad Los experimentos Que hizo con los repudiados En el Glicon ¿Vale? Y Si el emperador narcisista Definitivamente Se refiere a Calus Es posible que también Bueno de hecho Hacen referencia A la hija de Calus Aquí la tenéis ¿Vale? A los cabales Se unirán al culto De la muerte de Calus O apoyarán a su hija Keitel ¿Vale? Eso también Lo podemos tomar Directamente Como otro Otro Ahora me viene la palabra Bueno otra profecía ¿Vale? Porque no sabíamos De Keitel De ese modo ¿Vale? No había aparecido Esta temporada 13 En plan directamente Así que eso sí Es otra referencia Así que si creo que esta frase Se refiere a temporada 13 Y en cuanto a temporada 14 Esa temporada Creo que podemos asociarla A errores O fallos En los constructos Vex Y eso es En relación A la red Vex Que ha sido Corrupta por Curia ¿Vale? Creo que todo Tiene bastante sentido Ahora Lo último Que faltaría Sería Nuevos repudiados Y lo deja Tal cual ¿Vale? Nuevos repudiados Punto Ahora No creo que eso Se refiera a los repudiados Que vimos en el Glicon Eso fue como un retorno De los repudiados Pero más bien Fue como un cameo ¿Vale? Es decir Estuvieron ahí ¿Vale? Pero No es que les dirán Tanta importancia Como a lo que estaba haciendo El emperador Calus En sí ¿Vale? Los está utilizando Como experimentos ¿Vale? Pero Sí Creo que esto De nuevos repudiados Muy fácilmente Se puede referenciar A temporada 15 Ahora Voy a soltar Un ligero spoiler ¿Vale? De temporada 15 Es súper ligero Pero podéis saltar 10 segundos solamente Y es que Van a haber repudiados En temporada 15 Según una filtración ¿Vale? Solamente eso Y bueno Es que técnicamente Es de esperar Que regresemos A Ciudad Onérica Y terminemos Con la maldición De Ciudad Onérica ¿Vale? Sobre todo ahora Que entre comillas Hemos terminado con Curia Que estamos teniendo Un contacto tan directo Con Sabazún Que la misma reina Marasov Nos dijo En temporada 12 Que iba a regresar Y enfrentarse A la maldición De Ciudad Onérica Y a Sabazún Que sabe que la estará esperando En fin Es esperar que la próxima Temporada Se enfoque en Ciudad Onérica Y en los repudiados De entre otros ¿Vale? Repudiados y poseídos Así que sí Lo veo muy posible Y ahora mismo Y desde hace mucho tiempo Como os digo Están sin líder Y sin tener una presencia Notable dentro del juego ¿Vale? Podríamos decir que Fickrull Que no deja de resucitar ¿Podría ser un líder? ¿Podría ser un buen líder? No sé la verdad ¿Qué será de ellos? Quizás La oscuridad Los posea Teniendo en cuenta Que pudo manipularlos Durante El presagio ¿Vale? El Glicon Y quizás sí Quizás sean una de las fuerzas De la oscuridad Veremos Lo que hacen con ellos Pero definitivamente Creo que esto De nuevos repudiados Hace referencia A lo que sea Que ocurra En temporada 15 Y ya os he hablado De temporada 15 Y lo que es Pero tanto Todo lo que sabemos Y lo que nos ha dicho Bundy De cambios sandbox De contenido Crossplay Y todo eso Como en términos De lore e historia ¿Vale? Si queréis ver ese vídeo Os dejaré el link Abajo en la descripción Pero bueno Cerrando este tema En cuanto a este mensaje Estoy bastante seguro De que esta última Referencia Se refiere a Temporada 15 Entonces justo Antes de estas referencias Recordando os decía Debes encontrar señales De su efecto ¿Vale? Y justo después Pasan las referencias Esta de errores ¿Vale? Temporada 14 Esta de temporada 12 Esta que vendría a ser Temporada 15 Y esta de temporada 13 En fin Lo veo muy interesante ¿Vale? Creo que es un puntazo Y como os digo Hay múltiples ocasiones En las que nos han lanzado Lore y pistas De lo que iba a ocurrir En el futuro Y han ocurrido No tal cual ¿Vale? Pero tal cual Porque es que Bueno Ya veis las palabras Que utilizan Son como bastante crípticas Pero sí Creo que es súper importante Tener eso en cuenta Y bueno Simplemente pues Para ver como Todo ha estado Surgiendo de efecto En el juego Y los mensajes De la oscuridad Y la importancia Que tenían Ahora al final De aquella temporada Vimos como El viajero despertaba ¿Vale? La oscuridad Estaba consumiendo Las distintas destinaciones Estaba rodeando Al viajero Y ahí fue cuando Explotó ¿Vale? Y es como que Se reparó A sí mismo Además de Apartar a la oscuridad Al menos lo suficiente Para que podamos estar En las destinaciones En las que estamos ahora Y es de esperar Que este año Ocurra algo similar Al final ¿Vale? O sea Las pirámides Y la oscuridad Casi no han tenido Mucho papel Es decir Han tenido más presentación Pero ¿Sabes lo que quiero decir? Entonces Creo que además De lo que sea Que ocurra con Salazón Porque 100% van a ocurrir Más cosas con ella Esta y aún más La próxima temporada Seguramente Porque Todo se está preparando Para la reina bruja Que llega en 2022 Así que es de esperar Que vaya escalando la cosa También creo que Las pirámides Y la oscuridad Tendrán un papel importante Porque hasta ahora Las han estado presentando ¿Vale? El próximo año Creo que será Un poco más De transición aún Que entenderemos Un poco más Lo que es la oscuridad Y la luz ¿Vale? Y sus motivos Y finalmente Creo que ya Cuando llegue Eclipse Será eso Elegir bando Elegir oscuridad O elegir luz Yo os lo mencioné En un vídeo Pero bueno Por resumir un poco Ese tema Pero sí Este fin de año También espero Que ocurra algo Con las pirámides En fin Con eso Vamos a terminar El vídeo ¿Vale? Decidme ¿Qué os ha parecido Abajo en los comentarios Si quizás vosotros Sacáis alguna otra Interpretación O hay alguna Otra profecía En la que hayáis caído Ahora Que creáis Que tenga importancia Para el futuro Como os digo Hay múltiples Profecías Incluyendo las de Osiris Que aún no se han cumplido También sueños Como los de Esjur Que os mencioné Hace unas semanas Y bueno Hay muchas cosas Que la verdad Nos dan mucho Mucho que pensar Sobre el futuro Y como os digo Hay muchas cosas Que son literalmente Pues cosas que nos deja Bungie Para ver lo que ocurrirá ¿Sabes? Así que Decidme si habéis notado alguna Abajo en los comentarios Y con eso Nos despedimos De nuevo Gracias a los miembros Del canal Por patrocinar este vídeo ¿Vale? Si queréis hacer los miembros Tenéis link abajo En la descripción Y podéis darle al botón Úniros ¿Vale? Para checar las ventajas Y el comuneros Los distintos niveles Como os digo Hasta el nivel más bajo Tiene acceso a los vídeos exclusivos Si es a lo que vais ¿Vale? De nuevo No es que lo pida ¿Vale? Simplemente para aquellos Que os interese Pero ahí están esas ventajas Pues para los que tienen el detalle ¿No? De cualquier modo Gracias de nuevo A todos los miembros Bendiciones Decidle a vuestra madre Que la queréis Suscribíos Si no lo estáis Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós 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 Adiós